Se está trabajando en estos momentos, dando cumplimiento a la ordenanza, ¿cierto? De la demarcación de los cajones correspondientes de cada estacionamiento. Se ha comenzado con la parada de taxi en estos momentos. Según la ordenanza 3461 lo establece. Se está trabajando en estos momentos infraestructura por el tema de la demarcación. Da comienzo por todo lo que es centro, microcentro y ya salen a posteriori a las avenidas. Ahora se puede ver a simple vista, está muy muy visible la demarcación total en la carpeta asfáltica. Inclusive están las tachas de material plástico, sí. Bueno, yo creo que cada automovilista, por lógico, tiene que darse cuenta, ¿cierto? Que está todo demarcado de amarillo y que eso indica que está prohibido estacionar. Se va a continuar con ese mismo trabajo, lo va a continuar infraestructura, demarcando lo que es cajones de motos, parada de colectivo, parada de, así como estamos viendo en estos momentos, de taxi, y todo lo que concierne a lo que es el prohibido estacionar en las arterias ya designadas. Gracias. 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 Gracias.